El reto de la campanita Es una campanita Sean bienvenidos a un nuevo video de La campanita Las chicas ya están preparadas Para pegar la molera Para echar las ricas tortillas Queremos ver a todas las hipotras Con las zapasitas más después Con 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así rápido Mi abuela nos está llamando No démosle Todas las hipotras Las quieren ver Están tirando los comentarios Cuales comentarios, hijo. Oye, ¿qué va a hacer? Te va a llenar el comal. Con el bol, más rápido comemos. Más rápido comemos y llenar el comal. Ya viene tirada a la madre. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, mija. Dale. ¿Qué estás tirando? Dale, dale. Dile que podés. Ya no, ya no hay panas. Dale. ¿Ya te puedes caer con mi o no? No, no. ¡Ah! ¿Dónde está corriendo? ¿Qué estás tirando? Déjame, les quiero ver todas. Una voz, pues. A ver, y enierto. Dale, dale. Dale, dale. No te escondas de cámara. No te escondas de cámara. Déjame, te vamos a encender estos videos. Llegame por allá. Ya lleva dos, ya lleva dos, ya lleva dos. La cámara. Llegame por allá. Allá le corrió una, mira. Déjame, pues. Y todas queremos verlas. Que se une de pañuelas. Y vos no te vas a poner. No, que se va a comer. Tienes que ver que, ahorita, si puedo, no puedo. La cosa. Vaya. Tienes que pueda porque pueda. Tienes que, vaya a ver. Déjame, déjame, déjame. Déjame, déjame. Déjame, déjame, porra. Que apuren a nuestras, tíya. Déjame, porra. Ya vayas a hacer las tuyas. Ya las traje. Ahora le vamos a dar una, vos. Demuéstrenle vos. Demuéstren. Demuéstren. Demuéstren las partes. ¿Cómo es? Porque ahí ya, ahí es las partes todas donde le hacen así. Como para ellos. Déjame, pues, que le manda a Brian vos, que haces una tortilla. No, gracias. ¿Y qué pasó, pues? No, es que ya no me vieron. Ay, yo creo que está muy fuerte. O sea, que la Marilyn, cuando palmeía en la caja, de seguro, escondida palmeía. Se va para el cuarto y ya ha hecho la tortilla. Ya, yo voy a agitar una así y luego. Ya cuando, cuando hace el cuarto, a la que va ahí. ¿Cómo va a estar la mia tonta? La primera tortilla que está, la primera que está, donde está. Es el primero que se va a morir. Ay, y la primera tortilla en mayo. Mentira. No, es que pasa. Amaralín de Mostrales, hombre. De Mostrales, de Mostrales, aquí ve. Amaralín, de hecho una tortilla. ¿Tenés un montón de espacios? Y van a decir que van a morir de hambre. Y el primero. Y es que, ¿por qué lo pensás? Dale, queremos ver cómo es la tortilla. Ya damos la carne, dijo, la ensalada. ¿Adamos una manada? ¿Una dijiste? ¿Cata con dolor de espalda, Ana? Sí, está con dolor de espalda, Dios mío. Es que a mí me anda en la cara, men. No, no, no. Es que ella es delicada, de la piel, ¿entiendes? Ah, bueno, disculpame. Yo es delicada. Disculpame, entonces, Dios. No puede, pues. Ay, no puede, ché. Los teletambios también son caros. ¿Qué? Para el medio, vamos. No, a mí ya me dolen los pies. Yo ya hice lo que hice. Ah, ahí sentada. La silla que llevo. La silla. Vos, los que tengo un pezito más allá. Y después, hey, marchármela al comal. Vale, ahí está. Marilín, ya lo hice, Marilín. Y Marilín, ¿qué es eso, bro? No, me voy a darse para la jungla. Pero también para la lombra, ya está. Está frío. Vaya si puede, Marilín. No, me estoy en cada concentración. ¿Estás en concentración? ¿Cómo podemos ver la concentración que tiene esta niña para echar tortillas? Oh, Dios. Cuando venga a terminar de echar esa tortilla, ya están comidos todos. No, es que no me vean. Mira, Danely, ¿y cuando te casés cómo vas a ver? Me voy a hacer un huevo allá al cuarto. Me voy a buscar a Vanesa para que le jagen las tortillas. ¿Vane? ¿Le vas a echar las tortillas a Marilín? No, porque imagínate, yo voy a tener mi hogar. Ah, lo voy a ir a comprar. No, me voy a dejar a ir. No, me voy a dejar a ir. ¿Y cuando ya hayan niños? No, hombre. ¿Y si tu esposo te jale un poco medio aragancito que no le gusta trabajar? Se ve mal, bro. Dios, por favor, calmate, mamita. Calmate. Mira, 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 mira. Las tortillas. Ahí están, ahí están. Ahí están las cengas. Miren qué bonito mueven las hipotas. Vamos, que no pueden. Ya los podemos. Esa es la prueba de fuego, dicen. Después le de este cuartillo, y le dejan las reglas. ¡Uy, chaval! Y más, si tienes un montón de cuñados. No, no, no. Prefírenos ir para acá a la puerta que vivir con la suegra. ¿Le van a hacer frente? ¿Ella es tú? ¡No, hombre! ¡Es que se rajan! ¿Queremos ver las curvas delante, Lina? ¿Dónde está Mariana? No, no está Mariana. ¿Dónde está Mariana? No, ya de verdad. De verdad, si vos puedes, te vas a... Dale, porque te vas subiendo la cámara ahí. ¿Qué mierda es eso? Los nervios, con los nervios no la han acostido. ¿Qué mierda? ¿Estás queriendo tomar clases? ¿Busca un tutorial? ¿Busca un tutorial? ¿Busca un tutorial ahí? ¿Cómo hacer una tortilla? ¿Cómo hacer una tortilla? Tiene silencio, ¿por qué se silenciaron? ¡Ah! ¡Ni te llame esta perra, eh! ¡Ya nos llevamos, ya! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Coprima, coprima! ¡Pues esta es toda! ¡Vamos apretando! ¡Tiene que salí el clóbulo! ¡Vaya! 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 Estamos triste, yo ya le pago de la sala de carne porque... ¿De qué es? Trabalengua. Ahí está mojando. No, no lo carnes, lo entendí. ¿Pues qué te entones? No, no, no tengo más. Y tiene como cuatro. Me mando los litúmenes después de los otros. Este es el número que hace rato. Ha cambiado el número, ha cambiado el número también. Bache. Ya no aguanto. Ya dio las dones. Ya mi cuerpo es el exalzado. Te asolíaste en la sala de carne. No, pero es que este yo no sé, cuando ya vine yo de regreso, ya lo vi yo así todo. No, es que hablaron de algo, le tocaron los sentimientos. No viste el desastre que dice, yo sí, yo no quería decir eso. ¿Por qué? Truname la espalda. Ahí va la tortilla, ahora sí. Ahora sí. Buscó en YouTube cómo hacer una tortilla y lo logró. No, es que no, es que no. ¿Enjeñar? ¿Queremos ver? ¿Nosotros queremos ver? ¿Enjeñar personal? La Katy me la reunió. Ah, pues no, que toda esa tortilla está hecha por dos. Pero me lo voy a comer. Y la va a dar de vuelta y la va a dar de vuelta. Y la va a dar de vuelta y la va a dar de vuelta. Si se les antoja, contraten a los chicas para que les echen tortillas. No, es que ya pidieron que para cualquier evento que tengan, dicen. 15 años, bodas, velorios, divorcios. Baby shower. Baby shower. Despedidas de solteros. Despedidas de solteros también. También, cualquier tipo. Pero las despedidas de solteros solo van a ir los bichos. Yo creo que es lo de las mujeres y vas a decir. Tienes. O ahí está el papel. Ahí vamos. Y quieren regalar también, les damos. Les damos. Sí, no, sobre. Para cualquier evento, dicen. No, sobre, sin nada. Hasta para velaciones y necesitan. No, para velaciones solo las compañías. Sí, para que no les abran tamales. Para que no les abran los tamales, dicen. No, por eso, porque otro día no puede revender el mercado. Llevamos una bolita de negra. Ay, pero hoy pido de todos los que mandaron. ¿Quieren ver? Este es Katy. No, pero no hay espacio. No quieres que... Ahí está, te paradas. Es que aquí tienes que echarla para cuando haya espacio. O vos ahí le echas. Regala. Voy, voy. Sí. Esta vez. ¿Qué es? Mira. No, está joplada. No. Ah, pues no, no. Estamos mal ahí, vos. Y vos. Adiós a Rosita. ¿Qué le hace? No, la abrigaste. No, la abrigaste. Ahí está la joplada. Está ahí, Katy. Está muy buenísimo. No, está bien. Sí. Sí, sí. Todas las tortillas, todas las tortillas. No, no, no. No, no. Ahí están las jopladas, ya, Brian. Ahí están las jopladas. Ahí están las jopladas. Ahí están las jopladas, vos. ¿Ah, dónde? Ahí están. Ah, qué linda se vea jopladita la almilla. A Brian no le van a dar carne, porque ahí estábamos. Ahí venían bien. No, fue mentira eso. Es mentira eso. Y la vegetariana. Ahí está la buena. Ahora hay tamaños pedazos de arrancado. No, no, es mentira. Pero Marilyn no come carne, ella es vegetariana, dijo. Y ella así dijo. Ah, pues sí. Vale que ella es chuga para que coma como los conejos. Como la mona y va a comer. ¿Oí? Oí, oí. Odio. Odio. ¿Qué? Aquí en la fría de la fría de la fría de la fría. ¿Ah? No. Oprestále, te dije. Nunca me dijeron. ¿De quién? De la ropa. Ah. Es un día. Aquí, de la fría de la fría. ¿Qué? para contrataciones llamen a palo galán sb y manden ahí el mensajito ahí ya saben para es que tiene que ver a todo el grupo como estamos aquí con la espalda pero de que tuve la espalda y que la tronó aquí el de carbón que hicimos, de carbón que hicimos con él está doflando al carbón angelita vienes a robar mija, anda a gente está ahí donde yo me iba a entrar allá allá está el escondite pero ya le van a seguir ¿Te van a seguir? ¿Te metes al puerto? Ay, lo dije, ¿estás fiesto y todo? Yo digo que es que ya andas hambre, babo. Ya las tripas me dicen, Brian, ¿qué puedo con la carne? Que me están probando. ¿Te echo una tortilla vos? Vale. No querés de las dipotas, tortillas. La bichita. No me acuerdo. Ah, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. Ya te acabas totando ahí. Caterin, le echamos el yo. Ay, madre, ay. No, no. No, 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 no. Te acabo la tanda de la rima. 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 Ya. Vaya, te continuamos, chicos. El otro. Ya. Me cago el video. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Están nerviosos. Porque ahí también el video. Aquí hemos llegado. Te esperamos apoyo. Denle like. Compártanlo. Escribanse ahí. Toquen la campana. Comenten. Comenten. Comenten qué reto quieres y podémoslo amoder. Si podémoslo amoder. Si no podémoslo. Si quieres, si quieres. Ustedes lo va a comer. No, por eso. No, le dopla. Menos bailar. El resto es bailar ahorita. Andamos mal de la columna, pues. Sí, andan mal. Estos dicen que le tronaron la espalda y quedó mal. De que las quebradas me tronaron la espalda. No. No soy la misma. No soy la misma. Si, exacto. Adiós, pues. Les cuidamos los problemas. Bye, chicos. Bye, bye. Chao. A ver, vemos en el próximo video. Fíjate, entonces. Una poco más. Te respetela a mí. Si no me han visto a mí en los videos es porque estoy mala ahorita de salud. Por eso no he participado en casa. No he participado en casa. No he participado en todos los videos. No sé qué. Está rico. Ryan, de verdad. Vamos a ver ya. Pero yo no es Egipto. Miren. Qué ricas tortilletas. Hechas por. Hechas por las chicas de Palabalán S.B. La Vane. Vanesa Rivera. Alejandra. No sé de qué tiene. De qué tiene Ale. Bran. Ah, Alejandra Bran. Ganamos. Unico.